Os doy la bienvenida al canal de YouTube de E-Revenue Masters, el canal en el que vas a encontrar lo mejor del revenue management, la distribución hotelera y el marketing hotelero. ¿Qué vas a encontrar todas las semanas? Breves consejos de menos de un minuto de lo mejor del revenue, la distribución y el marketing digital. Y además, todos los martes hacemos un Facebook Live en Facebook que luego trasladamos aquí con lo mejor del revenue, la distribución y el marketing digital de la semana. Además, cada programa lo centramos en un tema concreto para que tú, ese mismo día, puedas analizarlo y aplicarlo a tu estrategia de marketing hotelero. Espero veros por aquí, espero vuestros comentarios y ya sabéis, suscribiros. Te damos la bienvenida una semana más a E-Revenue Live, el programa semanal en el que conocerás las últimas novedades del revenue management, la distribución y el marketing hotelero y el emprendimiento. E-Revenue Live está dirigido por Jaime Ciccheri y patrocinado por E-Revenue Masters, tu escuela de formación online para hoteleros. Outstanding Hoteliers, el programa de formación presencial totalmente disruptivo para hoteleros que buscan destacar. BI for Hoteliers, la primera herramienta de business intelligence para hoteleros a precios asequibles. Los libros de revenue management, distribución y marketing hotelero que puedes encontrar en librosrevenuemanagement.com y la agencia de marketing online, Marketing Surfers, desde donde hemos gestionado más de 150 proyectos de más de 50 sectores diferentes. No dejes de suscribirte a nuestro blog para no perderte nuestros artículos, podcasts, retransmisiones en vivo, cursos gratuitos y muchos recursos más que estamos seguros de que te ayudarán a convertirte en un hotelero sobresaliente. ¡Empezamos!